Para bailar la banda Para bailar la banda Una vez que te dije Una vez que te dije que eras bonita Se te puso la cara Se te puso la cara coloradita Y arriba y arriba Yo no soy marinero Yo no soy marinero Por ti seré Por ti seré Por ti seré Ahí va Para subir al cielo Para subir al cielo Se necesita Una escalera larga Una escalera larga Y otra chiquita Ahí arriba y arriba 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 Yo no soy marinero Si no boast Yo no soy marinero Soy capitán Entonces Pa SEEBLE Y two Poy la banda, Poy la banda, Poy la banda, Poy la banda.